Vaya, vaya que es interesante la carrera que está haciendo este señor y bueno, esperemos que cumpla sus próximos, sus próximas metas, todo, todo un aventurero del ciclismo y ahora, pues bueno, ya después de ver a este profesional, también hay estudiantes que quieren o aspiran a participar en deportes de esta magnitud y para incorporarse a estos equipos de la UACJ, la universidad ofrece esa oportunidad y vamos a ver cómo uno de los directivos nos dice cómo hacer para entrar a estos equipos. ¿Qué te parece, Tisa? Claro que sí, para todas aquellas personas que estén interesados, pues aquí van a ver toda la información y pues vamos a ver esta nota. Seguimos en Fuerza Indios y me encuentro con el maestro Luis García, quien es coordinador de los equipos representativos de la UACJ. Dime, ¿cuál es la finalidad de los equipos deportivos? Mira, ahorita nosotros formamos parte de lo que viene siendo la coordinación de actividades deportivas y recreativas de la universidad. Nosotros somos la coordinación de equipos representativos, que son los deportes que representan a la universidad dentro del proceso Conde, que son los equipos que tenemos como finalidad llegar a la universidad nacional, que es el máximo evento deportivo dentro del nivel universitario en el país. Y para entrar a los equipos representativos, los alumnos tienen que hacer unos tryouts. Así es, mira, todo alumno, toda persona que forme parte de la comunidad universitaria tiene el derecho de asistir a los tryouts, los deportes que este año van a estar dentro del marco de la semana del 17 al 21 de agosto. Ahí por los diferentes institutos o en los medios están los horarios y los calendarios, cómo se van a realizar las pruebas. Todos los deportes son dentro del horario de entrenamiento específico de cada equipo y cada entrenador es el responsable de llevar a cabo estas pruebas. Todos los alumnos, como te lo mencionaba, tienen derecho, aun cuando no tienen que ser a fuerzas de nuevo ingreso, pueden ser cualquier alumno en cualquier nivel que esté ahorita en su carrera y les hacemos la invitación a toda aquella persona que quiera formar parte y quiera probarse para ver si tiene el nivel para formar parte de nuestros equipos. ¿Los equipos son exclusivos de las personas que estudian aquí en la escuela? Ajá, es únicamente para estudiantes. Contamos ahorita con 17 equipos representativos entre varonil y femenil. Y podrán ver en los postes, como decía, o comunicarse directamente con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en la extensión 2299, el teléfono es el conmutador, si es 882100 de la universidad, con un servidor o con el metodólogo Heriberto Olivares. Nosotros vamos a dar la información para toda aquella persona que quiera ir, acudir a estos tryouts, que son pruebas donde los entrenadores hacen al atleta pruebas específicas de cada deporte. Pueden asistir a más de un deporte, a más de una disciplina, entonces por eso lo hacemos en una semana para que puedan probarse en diferentes especialidades. ¿Y después de los tryouts se puede ingresar de alguna otra manera? Bueno, mucha gente toma los tryouts como la fecha más importante, ¿verdad? Para pertenecer, pero toda aquella persona que incluso desee volver a intentarlo, claro que lo puede hacer, nomás que ahí sí va a ser directamente con cada entrenador, en donde el entrenador tendrá el criterio de saber si está dentro de los entrenamientos, ¿verdad? A lo mejor ya alguien que sobrepase las fechas establecidas para ingresar a los equipos, pues ya es un poquito más laborioso el trabajo que se tiene que hacer. Entonces cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos aquí al servicio de los estudiantes y pues con mucho gusto los recibiremos. ¿Y existe la posibilidad de que un alumno inicie un nuevo deporte, un nuevo equipo? Mira, todo eso se lleva a criterio, hay un consejo aquí dentro de la misma coordinación, nos han venido a pedir apoyo a alumnos de deportes que no son los que contamos nosotros, que ya pasaría a ser deporte interior, ¿verdad?, con el maestro José Lozoya, pero sí, con mucho gusto, aquí están las puertas abiertas para propuestas nuevas, para todo aquel alumno que tiene ideas frescas o que necesita algún apoyo para que dentro de la universidad, pues empecemos a hacer nuevas modalidades, nuevos deportes. Hace alrededor de dos años llegó lo que era el Tochito, ya se realizó el primer torneo de Tochito, el año pasado tuvimos ya CrossFit, y entonces son actividades que han ido llegando aquí a la oficina como propuestas por parte de los alumnos y pues se han ido realizando gracias a las autoridades que lo han aprobado. ¿Se podría decir que Tochito y CrossFit son los nuevos equipos que existen en la universidad? Sí, son actividades que se han ido desarrollando, empezaron todo, te digo, como un proyecto en papel y gracias a Dios ya se plantearon, ya ha habido los espacios, se fueron abriendo, pero eran los espacios que lo contaba la universidad para poder realizar este tipo de actividades y ya se fueron acomodando y pues como te digo, ya no se había cuenta con estas actividades durante el año. ¿Y cuál es el equipo que más demanda tiene ahorita? Mira, el año pasado tuvimos el equipo de judo en sus dos ramas, varonil y femenil, fue el equipo que más resultados dio en base a la cantidad de alumnos que tiene, tiene alrededor de 40 participantes, de alumnos locales y gente que se ha traído de fuera de la ciudad, el equipo del atletismo da, que es por años este ha sido uno de los equipos más exitosos que hemos tenido y pues te digo, sigue abierto, no hay una cantidad de alumnos que recibamos, siempre estamos abiertos a recibir nuevos talentos, especialmente pues a los jóvenes que tienen la calidad que requiere a cada deporte. Por ejemplo, para esos jóvenes talentos, como tú dices, ¿cuáles beneficios se les dan a ellos como para animarse a estar en el equipo del Aguasifoto? Mira, ahorita nosotros contamos con la facilidad de proveer becas para ellos, existe la beca económica donde el atleta recibe un apoyo por parte de la universidad de forma monetaria y la beca académica donde el alumno pues prácticamente sus estudios están cubiertos por parte de la universidad. Bueno, muchísimas gracias Luis, ojalá muchos alumnos se animen a integrarse a los equipos y pues nosotros seguimos en Fuerza Indios.